Ni más ni menos que de una amiga de la casa, la profesora, la señora Nelly Herrera. Nelly, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Pablo Martearena, Alejandra Paredes, José Aguilera, Maca Eliassi, te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por tantas cosas lindas que decís, Maca. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio, porque sin ustedes uno no puede llegar a la gente y esa es la realidad. No, en realidad, Nelly, más que el espacio, el espacio es solamente una cuestión de minutos, de segundos, radiales, televisivos, como lo quieras llamar. Lo importante acá es dar a conocer lo que estás haciendo, que ya lo venimos dando a conocer en los últimos años, este año que hemos tenido algún conflicto por allí con ciertos empresarios que ya no vamos a tocar, pero es importante contarle a la gente de repente, que recién se está enganchando, que Nelly Herrera no es solamente la profe de gimnasia, no es solamente la propietaria de un gimnasio, no es solo la propietaria de una marca de ropa, sino que es una mujer que a través de todo este trabajo y de tantos años de trayectoria, de experiencia, de camino transitado, se volcó o volcó su trabajo a la solidaridad. Si no es por cuestiones con niños, es con adolescentes, con cuestiones de gente de la calle. Y en este caso, Nelly, lo que se viene tiene que ver con adultos mayores. Contanos de qué se trata. Sí, sí, así es. Bueno, estamos por hacer una clase de Zumba, como, bueno, está muy de moda y la gente le encanta. O sea, nosotros a este espacio luchamos para ayudar, siempre tratando de que si damos una clase de Zumba en algún lugar público, lo hacemos ayudando. Entonces, esta vez va a ser para ayudar a los hogares de ancianos de acá de la provincia, que lo que tiene que llevar la gente son elementos de higiene personal. Porque a veces uno junta, a veces, alimentos no percederos, que no digo que no les haga falta, pero por ahí es lo que más la gente ayuda. Y por ahí jaboncitos, shampoo, también pañales para adultos, talcos, cremitos, todo lo que la gente pueda aportar para los abuelos va a ser, pero, re bienvenido. Y yo, particularmente, siempre vamos a entregarlos personalmente. No es que dejo y me voy, no. Abuelo por abuelo. Bien, bien. Esto que la gente lo tenga bien y claro. Yo, todas las cosas que me ayudan, que colaboran conmigo todas las personas que siempre lo hacen y eso me encanta, siempre muestro que las cosas llegaron a destino. Seguro. Porque eso es muy importante también. Así es. Esta fiesta de Zumba, esta clase abierta de Zumba a beneficio de los ancianos, se va a estar realizando este sábado. Este sábado 10 a las 5 de la tarde, en Alto de la Loma, que es al frente de Canal 9 del Canal de Aire. Sí. Camino a San Lorenzo se hace un festival ahí también, entonces nosotros estamos invitados por el festival. Sí. Y qué mejor manera hacer una clase, pero a beneficio. Claro. Que era lo que más nos gusta hacer a nosotros como del gimnasio y de mi parte, personalmente. El Norte Fest es el festival que se está programando, ¿no? El Norte Fest, exactamente. Perfecto. En ese festival estamos. Que se hace por primera vez acá en Salta, es viernes, es domingo y nosotros vamos a estar el sábado a las 5 de la tarde para que toda la gente que quiera ir a colaborar y bailar un poquito, que entre en calor en dos minutos, menos de dos minutos, vaya, pase una tarde linda en familia y de paso colaboramos con todos los adultos mayores que tanto lo necesitan, porque hay gente que tiene familia, pero hay gente que la dejan abandonada en un hogar y no tienen absolutamente nada. Claro. Entonces, todos vamos a llegar, como digo yo siempre, de una manera o de otra. Entonces, hay que acordarse y no olvidarse. Seguro, seguro, Nelly. Entonces, a todas las personas que quieran ir a pasar una excelente tarde bailando zumba, la entrada tiene un costo mínimo, que es un elemento de higiene personal, ya sea un shampoo, acondicionador, jabón de tocador, jabón líquido, pañales. Inclusive, Nelly, estos practibaños, ¿no? Que son los pañitos para higiene, ¿no? Sin tener que ingresar a la bucha. Así es, que algunos no se pueden mover de la cama. Exactamente. Estos practibaños que no son tan accesibles para muchos. El paquete trae 10, que cuesta comprar de repente el que puede un paquetito y llevarlo sabiendo que va a ser de uso de una persona que lo va a necesitar, ¿no? Entonces, también incluimos lo que es, por ejemplo, cepillos de dientes, pastas dentales. Salva al dentre. Exactamente. Sí, sí, sí. Todo lo que se pueden imaginar. Entonces, que ayude a la higiene personal de la persona, va a estar ahí esperando. Ahora, Nelly, vos sabés que de repente en nuestro país y en nuestra provincia, lógicamente, porque somos argentinos, aunque alguien dijo que no éramos, la viveza criolla está a la orden del día. El zampú, el acondicionador, el jabón, nuevito, no por la mitad, ¿verdad? Sí, por favor. Y no, sí, 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 sí. La verdad que sí, por favor, les pido. Porque hay muchas veces que hasta en la iglesia, digo así, porque me tocó ver un cartel que ponen los curas, poniendo, por favor, señores fieles, no traigan billetes falsos. O sea, la verdad que sí, estamos en momentos difíciles en este mundo, pero yo sé que hay mucha gente buena y que toda la ayuda que van a llevar y van a colaborar va a ser espectacular. Seguro. La viveza tiene que quedar atrás. Tenemos que empezar a cambiar el mundo y ser de otra manera, hablar más de la vida, de la luz, de todo lo mejor. O sea, y ayudar, y ayudar para que estas personas tengan un poquito de mejor, la calidad de su vida, nada más. Claro que sí. Eso es todo. Y yo sé que entre todos lo podemos hacer. Pero claro que sí. Yo desde este puntito trato de dar la clase y poder ayudar a alguien. En este caso, fueron los adultos mayores y pronto se vienen para el día del niño también. Así que bueno. Nelita, ¿cómo te va Pablo Martiarena? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, gusto de verte bien. Bien, ¿cuántos eventos van este año? Ya le perdí la cuenta, ¿cuántos? Diez, cinco. ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Cuántos eventos llevas este año? Ya no sé, yo le perdí la cuenta. Y ahora hicimos... No, 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 vamos por... Porque están los de copia, que hiciste dos. Sí, 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 después juntamos también en el gimnasio para una misión aborigen. Sí. También juntamos para ayudarlo, así que son dos, este es el tercero, y ahora para el día del niño va al cuarto. Bien. Así que, no, no, sí, sí, de este año, ¿no? Pero hay que tratar, hay que tratar de hacer muchas cosas. Y a mí me encanta porque esto se va, digamos, se está... ¿Vale, verdad? Sí, te escuchamos, Nelly. Sí, te escuchamos, claro. Ay, perdón, perdón. Es como que se va multiplicando por todas partes, y mucha gente está ayudando así en varios lugares, y a mí me encanta todo. Hablamos de un promedio, Pablo, de dos mega eventos solidarios... Perdón, de un mega evento solidario cada dos meses. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que tener espalda, ¿eh? Sí, no, es más que lo que... Vos fuiste a uno. Sí. Mercedes Lobo estaba... Mercedes Lobo está acá atracantada con un caramelo. Sí, 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 sí. Acá somos muy... Nelly, perdón. Extremadamente espontáneo. Macarena se ahoga, el Mechi se pone otro caramelo, este... Así funcionamos todos. Vamos perdiendo, colega, porque se vamos ahogando todos. Sí, 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 fui casualmente a un evento de ella. Un fin de semana, ¿te acordás? Fui a la Zumba. Nelly, sí, sí, sí. Fui con mi hija. Sí, sí, sí. Así que la pasamos bárbaro, bueno, muy buenas las clases y re divertidas. Son las que me gustan, con mucho power. Mucho power, mucho power. Yo también ese día la pasé a bárbaro porque me quedé solo en mi casa. Con los nietos, con todo el mundo. Con el nieto, el perro y yo, yo viendo una película tranquilo, pero... Y yo la pasé genial viendo las fotos de cómo Mechi transpiraba. Y bueno, entonces vamos a trabajar en equipo. Transpirando la camiseta. Nelly, te hago una pregunta. Para este día de la movida de los adultos, ¿te harían falta, por ejemplo, gaseosas? La verdad que yo estoy abierta a toda la ayuda que pueda venir. Bueno, yo a ver si esta tarde o mañana ya te vas a tener que pasar por la radio, te vas a dejar un fardo, dos fardos de gaseosas. Este, para que lo lleves el día de la 20, bueno, para que ustedes vean si es para los profes, para quién. Pero desde la producción vamos a colaborar con esos dos fardos de gaseosas. Pero muchas gracias, gracias. Y gracias de nuevo por darme el espacio para poder comunicar. Fue todo muy rápido, pero yo sé que la gente va a ir y va a ayudar. Dale, repetime, por favor, horario, día, lugar y para quién es. Sí, sí, sí. El sábado 10 de junio, este sábado, a las 5 de la tarde, en Alto La Loma, que es Camino San Lorenzo, el norte, van a ver ahí las cartas y toda la gente cuando vayan por la ruta. Y ahí se tiene que bajar con la entrada que son. Un elemento de higiene personal, lo que puedan y lo que quieran llevar para ayudar, jabones, crema dental, cepillos de dientes, cremitas, pañales para adultos, que es para ayudar a hogares de ancianos de acá de la provincia. Nelly Herrera. Los espero a todos en la clase de Zumba y a divertirse. Sí, sí, a mirar Pablo y yo vamos. Ahí la que baila es Mechi. No, 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 a bailar. Nosotros le damos aliento de atrás. Vos podés, vos podés, le decimos a Mechi. Vamos, Mechi. Aparte yo ya tengo el entrenamiento, ¿te acuerdas? Yo te comenté el tema de esta Evo. Sí, sí. Bueno, pero a ver, Mechi tiene entrenamiento. Yo tengo menos entrenamiento que una babosa con sala de espalda. Nada, no tengo. Pero bueno, ¿por qué se ríen? No sé, están riendo de Pablo. Tremenda. Nelly Herrera, muchísimas gracias, amiga querida. Gracias a ustedes. Les mando un beso y un abrazo a cada uno de los que están ahí. Lo mismo para vos y seguimos en contacto siempre, como todos los días. Gracias, Dios los bendiga. Un beso grande. Igualmente, gracias. Muy bien, escuchamos a Nelly Herrera, profe de gimnasia, propietaria de gimnasio, del spa, de la marca de ropa, que este sábado 10 de junio estará realizando esta clase de Zumba Fitness a beneficio de hogares de ancianos de nuestra ciudad. La entrada, un elemento de higiene personal no usado. O sea, señora, señor, no lleve el pancito de jabón ya cuando lo usó, o el shampoo a medias, o el dentífrico apretado, o el cepillo de dientes con los... No, 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 no evito, no evito, eh. Lo que se pueda, pero no evito. Momento de compartir una pausa en MDB 2017, cuando pasaron 14 minutos de las 15 horas. Y ya continuamos aquí en Radio 10 Salta 101.5 del día.